de Justicia Penal, esa Comisión de Justicia Penal la integra el Fiscal Superior del Ministerio Público, la integra la Presidenta del Circuito Penal, también la integra el Director de la Cárcel de Sabaneta y va a estar coordinada por el Subsecretario de Seguridad Ciudadana, en este caso que es Jorge Gutiérrez Romero, quien va a estar prestando todo el apoyo necesario para el cumplimiento de la misión, la otra comisión que tiene que ver con prevención integral y convivencia solidaria. Esta comisión va a ser dirigida por el camarada Daniel Bosa, por instrucción del señor Gobernador, y que va a articular todos los esfuerzos para masificar todos los espacios que sean necesarios para la prevención integral y la convivencia solidaria, ahí se incorpora la ONA, Prevención del Delito, Protección Civil, Bombero, todas las instituciones del Estado, tanto de los municipios como las Secretarías de las Gobernaciones, en un conjunto de actividades que tienen que ver con cultura, educación, deporte y se le agrega alimentación y salud. De esta manera de compartir con un dispositivo de acción social y preventivo todo lo que tiene que ver con los dispositivos que están enmarcados en la gran misión a toda Villa Zulia. También estamos haciendo la adecuación, a comenzar de una vez la adecuación del nuevo modelo policial del Cuerpo Estadal de Policía, así como también a un diagnóstico para establecer su capacidad operativa, su equipamiento, dónde están los 6.000 funcionarios de la Policía Regional, en qué parte se encuentran, dónde están prestando su servicio, una auditoría completa de personal, lo que tiene que ver con la activación de un grupo unificado anti-extorsión y secuestro. La Policía Regional tiene un grupo, el 6PC tiene otro grupo y la Guardia Nacional tiene el GAES. Lo vamos a unificar en un solo grupo para atender todas las extorsiones y secuestros en el Estado Zulia. Igualmente vamos a hacer un diagnóstico de la situación de los retenes policiales, el Marite, Cabimas y el Sur del Lago, especialmente. Esas responsabilidades se las estamos asignando al subsecretario de Seguridad Ciudadana, Jorge Gutiérrez, quien va a estar articulando los esfuerzos con la Ministra Iri Valera para seguir articulando todo un diagnóstico necesario para el descongestionamiento y la adecuación de los retenes policiales, así como también estudiar un sistema de bloqueo para la cárcel de Sabaneta de llamadas telefónicas. Eso también lo estamos trabajando conjuntamente con la Gobernación. Igualmente se va a hacer un diagnóstico de vigilancia y patrullaje en todo el Estado Zulia, dándole prioridad a los municipios Maracaibo, San Francisco y Cabima. Como ustedes saben, estos municipios son los que tienen mayor incidencia delictiva en el Estado Zulia, en especial el municipio Maracaibo es donde se concentra casi el 60% de la incidencia delictiva en todo el Estado Zulia. Es por eso que nuestro mayor esfuerzo va a ser dirigido al municipio Maracaibo. Igualmente, la segunda semana de enero se activa y se despliega la Guardia del Pueblo, una institución de la Guardia Nacional Bolivariana, que va a estar no solamente prestando servicios de seguridad ciudadana, sino también un articulador social sin límites para atender todo lo que tiene que ver con el dispositivo de acción social y preventivo con actividades culturales, deportivas, educativas, de alimentación y de salud. Así como también queremos anunciar un dispositivo especial de seguridad para el puente Rafael Uldaneta. Eso va a ser importante. Vamos a tener un dispositivo 24 horas en el puente con ambulancias, con grúas, con motorizados y con vehículos para permanentemente atender la vigilancia y seguridad vial del puente Rafael Uldaneta. También estamos haciendo un diagnóstico en estos momentos del sistema de atención y emergencias 171 y articularlo con un sistema de videovigilancia para monitorear de acuerdo a la georreferenciación del delito en los lugares donde hay mayor incidencia delictiva, colocar cámaras de vigilancia y mantener un centro de despacho que atienda las emergencias de manera rápida. Así como también un grupo especial que se va a crear con la Guardia Nacional Bolivariana y el 6CPC para atender el robo y hurto de vehículos en el Estado Zulia. Un delito que afecta notablemente al Estado Zulia y que vamos a asumir nuestro compromiso de activar este grupo especial que va a ser encargado única y exclusivamente de hacer investigaciones en el área del robo y hurto de vehículos. Y por último, la revisión conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo lo que es la Operación Sentinela para garantizar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la seguridad fronteriza en nuestro territorio y evitar que grupos generadores de violencia se instalen en la frontera y pretendan cometer delitos. Por eso pues que estamos muy contentos de esta articulación, de asumir nuestro compromiso con el Estado Zulia, de sin excusas, como le dije al señor Gobernador, seguir implementando todas las acciones que sean necesarias para garantizar la paz y la tranquilidad a los zulianos y las zulianas. También estamos reforzando el eje de investigación de homicidios con el CICPC, de esta manera para seguir avanzando en el desmantelamiento de las bandas que operan acá en el Estado Zulia y que tienen que ver con la delincuencia organizada, con el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Por eso que estamos muy contentos de esta reunión, con excelentes resultados y ya los equipos de trabajo están instalados para seguir trabajando en la planificación de todas estas acciones que se van a llevar a cabo en las próximas...